18, pues vamos a celebrar el sentimiento más hermoso que puede tener el ser humano, pues el amor. Y en nuestro repasón recordaremos a las parejas de este año. Vamos a ver. Paulina y Horacio. Protagonizaron juntos una novela y fue un amor a primera vista. Dos de los actores juveniles del momento, Paulina Goto y Horacio Pancheri, encontraron el amor en los sets de grabación en enero del año pasado. Aunque muchos aseguraban que habían terminado, ambos han demostrado en sus redes sociales que no solo se adoran, también que son bien cotorros. Estoy en paraca con Fanny. De mi corazón es tuyo. Hashtag Castillo Guau. Ariadne y Marcus. Se conocieron en 2013 y desde entonces los actores se han vuelto inseparables. Después de dos años de casados, este 2017 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Diego, consolidándolos como una de las parejas más sólidas del espectáculo. Solo con verlos te hacen creer en el amor. Lo que más me hace enojar. Te van a preguntar. El hambre. Ay, mi vecino que aparte. Aislín y Mauricio. Ella está embarazada. Él no deja de halagarla. Se hicieron un cambio de look juntos. Se fueron de viaje para disfrutarse como pareja antes de la llegada de su bebé. Y bueno, aislín Derbez y Mauricio Ockman se llevaron la corona a la pareja del año. E imaginar que todo empezó a la mala. Ay, no, estamos felices viendo las imágenes. Qué belleza. Y aquí quiero mandarle un saludo enorme a nuestro querido Mauricio Ockman y a Aislín, por supuesto. Ay, qué hermosa pareja, ¿eh? Ya casi, ¿no? Por nacer su bebé. Qué belleza de parejas. Y ojalá este año ya me toque. Qué lindo es el amor. Ojalá este 2018 ya me toque y el amor llegue a mi puerta hasta porque ya, ya quiero, ya quiero. Te tocará, Michelle, paciencia. Ojalá, ojalá. Todo llega, todo llega. Ojalá. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.